¿Qué haces Fabricio? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo vas a vida en Brasil desde hace un tiempo? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, me pude acomodar bastante, así que nada, contento. Bien, un lugar donde es Gardel, ahí está tú, me imagino, para el cabezón de Alessandro, ¿no? Sí, sí, de Alessandro acá es ídolo, ídolo máximo, así que nada, tuve tiempo de compartir unos meses ahí con él, así que nada, fue un placer para mí. O sea, te paran y tenés el registro vencido y al poli les dice, soy amigo de Alessandro y pasa de largo. Algo así, depende, depende, si en el policía de gremio ahí estamos pedidos. ¿Es una rivalidad parecida a las rivalidades de acá, de Racing Independiente, de Boca de Rive, de Central de Nube, es una rivalidad parecida o no tanto? Sí, sí, mucha rivalidad, aparte como en la ciudad son dos equipos nomás, gremio e inter, así que tienen muchísima rivalidad. Me imagino cuando, porque viste que en la Argentina se cambian de técnicos, pero en Brasil veo que se cambian mucho, es increíble, o sea, en cinco partidos, jugás el Mundial de Clubes o te rajan o vas último, porque juegan tanto y tantos campeonatos estaduales, el Brasileira, o todos los campeonatos que se van jugando, que vamos conociendo y que los vamos a jugar muy pero muy seguido. Que cuando cambian el técnico, empezás a rezar, decir, que venga uno, cuando te llegó el Chacho Covide, vos decís, bueno, por lo menos un argentino para hablar en español, ¿no? Sí, bueno, acá la verdad es que nada, es sorprendente porque puede ser que ganás cinco partidos y después tenés cuatro partidos malos y ya se está hablando de cambiar el técnico, así que una caja de sorpresa. Y después, nada, está bueno siempre que llegue un argentino y nada, por el idioma y por comodidad y por muchas cosas. ¿Se gastaron alguna broma con el Chacho? ¿Por Independiente? ¿Porque él fue técnico de Racing? No, 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 por ahora no. Fabricio, ¿tenés a Gaby Mercado? ¿Te ayudó también, teniéndolo en el plantel, tenés un experimentado como Gaby? Sí, 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 tengo una excelente relación con Gaby, así que nada, él me ayudó muchísimo cuando llegué acá al club y bueno, también tenía a Alessandro. Cuando llegué y después hay varios chicos que llegaron ahora también, así que nada, por suerte somos varios. Escuchame, Fabricio, ¿qué es este Inter tuyo? ¿Qué es este Inter? Es un Inter que va a jugar, que cuando les tocó el sorteo, el cruce y les tocó River. ¿Sienten que es 50-50? ¿Sienten que puede marcar diferencia en Brasil? ¿O sienten decir, ah, pucha, nos tocó por ahí con uno de los mejores equipos de América? Bueno, este Inter creo que se está acomodando la idea que por ahí quiere el Chacho, de ser protagonista, bueno, ustedes conocen más que nada la idea que tiene siempre Coudet. Y después, nada, obvio que cuando te tocan estos equipos, por ahí no los esperás, pero bueno, también es una linda parada para ver realmente donde el equipo está parado. Así que nada, vamos a jugar de igual a igual y es un 50-50. Creo que estas distancias se definen por detalles. Pero digamos, o sea, así como me parece que River hubiera preferido, o sea, me da la sensación. A ver, después nada quiere decir en términos de futbolístico, no podemos adelantar nada. Pero, por ejemplo, me parece que cuando a Boca le tocó Nacional de Montevideo, dijo, bueno, un rival que no es tan embromado, como me parece que River, cuando dijo, me toca a Inter, o a ustedes cuando vieron que les tocó River. Sí, sí, bueno, siempre uno, como te dije, no quiere enfrentarse a los mejores. Creo que River hace tiempo viene haciendo las cosas muy bien en el plano internacional, así que nada, por ahí uno los quiere evitar. Pero al final de cuentas, para salir campeón tenés que ganarle a todos los mejores. Sí, hubo un cambio hace unos años en el fútbol brasilero, porque empezaron a llegar, no sé, Conca y jugadores creativos, pero también empezaron a llevar marcadores de punta. Digo, acostumbrados nosotros a ver los marcadores de punta que prácticamente son Wines, que son volantes, que son, que hacen toda la banda más allá. Digo, contame cómo, qué diferencia encontraste cuando llegaste de tu independiente a un fútbol brasilero. Sí, bueno, yo la diferencia que más noté es que son muchos jugadores de transiciones, constantemente transiciones y contraataques. Los equipos juegan casi todos así, y bueno, y al lateral, como ya saben, le piden constantemente que les gusta que vayan al ataque. Muchos equipos tienen jugadores laterales que van mucho al ataque, y otros equipos son más ordenados y juegan bastante el contragolpe con los extremos. Y con respecto al partido con River, cada vez que, a ver, cuando lo ven jugar a River, que es un equipo que le gusta buscar tanto de visitante como local, es algo que les viene bien, por ejemplo, en la cancha de River a lo mejor son más de jugar de contra, de local a buscar más el partido, pero sin embargo River es uno de los equipos, está bien, que por salir a buscar también, en su momento con el Fluminense se comió cinco goles, también por seguir buscando hasta cuando iba perdiendo River. Sí, 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 yo creo que va a ser un partido parejo, lo podemos llegar a lastimar con las transiciones, sí, pero bueno, River también tiene sus cosas, tiene sus armas, y me parece que está bien acomodado en casi todas las líneas. Fabricio, te mando un abrazo, soy Martín Arevalo. Primero quiero preguntarte, ¿cuál es el mejor equipo de Brasil? Martín, un abrazo. El mejor equipo de Brasil, y creo que por jerarquía, por jugadores, hoy Flamengo está un paso por encima. Y la otra pregunta tiene que ver con un poco tu pasado, pero también, imagino, con tu sueño de futuro. En el 2018 fuiste a la selección argentina, me acuerdo que en la gira por Manchester y por España, metiste un primer partido bárbaro con Italia, que te acercó a jugar la Copa del Mundo, después jugaste en esa goleada, en donde seguramente pasaste una noche fea, contra España, como toda la selección, y terminamos perdiendo 6 a 1, y te quedaste afuera del Mundial. ¿El sueño es trabajar duro para que vuelva a llegar la oportunidad? Bueno, uno siempre tiene latente eso. Creo que se prepara para lo máximo, para Europa, para la selección y para muchas cosas. Obvio que sigue siendo un sueño y trabajo todos los días para mejorar y tratar de volver a la selección algún día. ¿Duele Independiente a la distancia? Sí, sí, obvio que duele, porque uno se crió ahí desde chico y nada, duele ver la situación que por ahí pasa el club. ¿Te hablás con compañeros, ex compañeros tuyos de Independiente? ¿Te hablás sobre la situación de Independiente? Sí, 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 hablo con compañeros, hablo con la gente que trabaja ahí también, así que nada, me quedó mucha gente que la verdad aprecio y quiero mucho. ¿Y lo ves mejor o peor que la sensación de ser diferente a la época de Independiente, a la época que estuviste vos con la conducción anterior? Sí, la verdad yo no estoy de adentro, pero bueno, está en una época de transiciones donde están tratando de tapar todos los agujeros que quedaron de la dirigencia anterior y nada, creo que con el tiempo podrán, ojalá puedan salir adelante y que Independiente vuelva a ser el club que siempre fue. ¿Te arrepentís de algo? ¿Te arrepentís de algo, mirado a la distancia, te fuiste de la manera que te fuiste, te arrepentís de algo o no te quedó otra? No, 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 nunca, nunca me arrepiento de la forma porque creo que en el momento que se tomó la decisión, meses atrás ellos podrían haber agarrado algo de dinero y yo se los dejé avisado que iba a pasar eso, así que nada, por ese lado siempre estuve tranquilo y nada, obvio que sí, me hubiese gustado irme de otra manera, me hubiese gustado que Independiente se lleve algo de dinero, pero bueno, no me arrepiento la verdad. ¿Vos te sentís que te fallaron y te mintieron mucho, por eso terminaste tomando esa decisión? No sé si me fallaron o nada, son las formas que ellos se manejaron siempre y nada, simplemente que uno por ahí por querer el club y por estar ahí adentro siempre se queda callado a la boca y nunca dice nada, pero me parece que bueno, en cierto modo siempre se manejaron mal y uno se quedó callado y hizo las cosas, jugó y nunca dijo nada. Abrazo grande Fabricio, lindo saber de tu presente, de hablar en este final por ahí de tu pasado, pero fundamentalmente la nota que buscábamos charlar con vos era de este presente en el Inter y este cruce con este River, que la verdad que va a ser, es una de las llaves más parejas, más lindas para seguirla de cerca. Te mandamos un abrazo grande y nos ponemos contentos que vaya bien las cosas allí en Brasil. Dale Marcelo, muchas gracias, saludo ahí a Martín y bueno, nos estamos hablando.